¡Miren, por favor! Pabra Caliente Nació el 20 de julio de 1995 Y se ha nacido de grana Me encanta bailar Y rueda de productos Sus colores preferidos Son los costados de grana A ella le encantan Los perros Come hamburguesas Su fruta preferida Es la manzana verde ¿Dónde sale el culo? ¿Dónde sale el culo? ¿Dónde sale el culo?